Bien, hay dos temas casi exclusivos hoy. Por un lado, lo que ha pasado ayer en el debate presidencial, el segundo debate de cara a las elecciones del 22 de octubre, y el otro, que está en tapa de todos los diarios del mundo, son las consecuencias del ataque de Jamás, un ataque sin precedentes, por las características, por las consecuencias, y me parece que nos vamos a detener en el arranque en este tema, por todo lo que está pasando, y por todo lo que puede pasar, además. Y hemos convocado, y tuvo la amabilidad de atendernos, Ezequiel Coppel, es periodista, ha escrito un libro que se llama La disputa por el control del Medio Oriente, pero además, bueno, hace tiempo que trabaja en estos temas sobre Medio Oriente, es periodista, cineasta también. ¿Cómo estás, Ezequiel? Gracias por atendernos. Reinaldo 7K se te saluda. ¿Qué tal, Reinaldo? Gracias por invitarme. No, por favor, al contrario. A ver, ¿cómo estás viendo esta situación que se generó? Primero yo te transmito la primera duda que me generó apenas empecé a tomar contacto con la información, y es cómo puede ser que le haya pasado esto al ejército quizás más entrenado del mundo, o más alerta del mundo, con unos servicios de inteligencia muy afinados, o por lo menos esto es lo que uno creía. Y bueno, decir por qué pasó es muy difícil. Yo creo que hubo una falla de seguridad muy grande. Según mi mirada, fue la falla de seguridad israelí más grande de toda su historia. Creo que en el 48, Israel no pierde territorio israelí propiamente dicho. En el 73, en la guerra de Yom Kippur, en el 73, Israel perdió parte de la franca del Sinaí, digo, de la península del Sinaí, y parte de la altura del Golán, pero las recuperó. Pero esos territorios eran sirios y egipcios, respectivamente. Acá hay una gran falla de seguridad, y bueno, los comentarios de diferentes personas que siguen el tema, es una especie de ubris militar, donde se pensaba que los jamás nunca iban a hacer un ataque de esta particularidad. Este ataque, fácilmente, sin ser un especialista militar, consistió en años de estudio de los movimientos israelíes, planificación, con algún tipo de ayuda a planificación. No diría planificación externa, pero algún tipo de ayuda de armamento. Es una operación muy, muy compleja. En relación a las... También alguna especulación que leí por ahí. ¿Se puede descartar que el gobierno haya previsto esto y lo haya dejado que ocurra? ¿Algo tan malicioso, tan oscuro como algunos deslizan? ¿Puede ser posible? ¿Vos cómo lo ves? A mí me parece una teoría conspirativa, la verdad. Yo siempre digo, con las teorías conspirativas, es tráigame las pruebas, que sean creíbles también. Bueno, no hay ninguna prueba de eso. Y además es, conociendo un poco la política israelí, es decir, hoy el pueblo israelí se une, es decir, ante este ataque, es decir, pero, bueno, la guerra une y la paz divide, pero después alguien va a tener que pagar por todo esto. Claro, alguien se va a tener ese cargo. Exactamente. Recordemos, por ejemplo, Olmert, Jut Olmert, que en 2009 empezó una guerra con Gaza por determinados motivos, tipo de 2009. A los cuatro meses lo sacaron de primer ministro. Yo creo que Netanyahu-Nai lo va a sacar ahora, pero yo creo que cuando pase todo el fuego, es decir, alguien va a buscar un responsable. Y él puede ser. Claro, puede estar en el gobierno, claramente, más allá de los cuestionamientos. Sería como atentar contra él, es decir, sería como tirar... Yo no entiendo por qué me lo decís, me decís, porque la reforma judicial israelí ha dividido a la sociedad, y bueno, el riesgo es muy grande, y a la vez es... Vamos a pensarlo de otro lado, el periodismo israelí es muy bueno. Bueno, que el periodismo israelí no vaya a descubrir que hubo toda una planificación, me permito dudar. Ezequiel, y en relación, yo estuve leyendo algunas notas, hace un ratito citaba una de Friedman en el New York Times, donde hay alguna especulación sobre que esto estuvo destinado a boicotear la posibilidad de un acuerdo de Israel con Arabia Saudita. Sí, yo creo que hay un punto ahí. Yo creo que la jugada de Jamás fue multidimensional y se basa... A ver, como te decía antes, yo creo que esta operación se planeó durante años. Ahora, la pregunta para mí más interesante es ¿por qué la lanzaron ahora? Es decir, ¿por qué la lanzaron ahora? Y la respuesta para mí está en temas internos, es decir, hubo un cambio de status quo en los lugares santos musulmanes, donde, es muy largo, pero desde 1977, de la conquista de la Guerra de los Seis Días de Jerusalén, los israelíes pueden subir a Hadam el Sharif, donde estaba el antiguo templo judío, pero no pueden rezar. Bueno, hubo un cambio de status quo en eso, que ha inflamado mucho las tensiones en Jerusalén, que es un lugar donde las cosas empiezan ahí, pero nunca terminan ahí, de alguna manera. Hubo movimientos violentos de colonos israelíes en Cicordania que también inflamaron mucho las cosas, y también estuvo lo que leímos todos, un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Y me permito recordar una cosa del pasado, que de alguna manera puedes respaldar esa hipótesis. En el 2002 también hubo una oferta de Arabia Saudita a Israel, que si Israel se retiraba de todos los trateos ocupados en la Guerra del 77, la Liga Árabe y Arabia Saudita iba a reconocer a Israel. ¿Qué pasó? A los dos meses jamás hizo el atentado terrorista más grande durante la acción de Intifada en el parque Cotel en Netanyahu. Yo creo que la jugada de Jamás, el terrible acto que hicieron, fue multidimensional. Claro. También leí el fin de semana, que me pareció interesante, es esto de que Israel pareciera como que no refuerza a los moderados en Cicordania, que no les da nada para mostrar y que eso alienta a la adhesión a un grupo como Jamás. ¿Lo ves igual? ¿Tiene algún matiz este concepto? Sí, es muy interesante lo que dice. Sí, yo creo ese punto. A ver, hay una declaración muy interesante de Netanyahu en 2019 donde él dice que Israel tiene que lidiar con Jamás porque lidiar con Jamás impide el crecimiento de un Estado palestino porque Jamás, bueno, no reconoce el Estado de Israel y no quiere tener ningún tipo de arreglo con el Estado de Israel. Quiere tener algún tipo de arreglo que es una judna, una taíe, que son versiones islámicas de especies de este trateo al fuego, pero no paz. Entonces la ecuación sería así, es decir, hablemos con Jamás, que no tenemos ninguna posibilidad, o lidiemos con ellos, que no tenemos ninguna posibilidad de resolver el conflicto y debilitemos al socio natural que tenemos, que es la OLP. Bueno, hubo una estrategia de la OLP a partir de la segunda intifada cuando la OLP bajó las armas. En el 2005 Irafat murió y asumió Mahmoud Abbas de negociar con Israel, de demostrar, de parar la lucha armada y de demostrar que si alguna bandera de la lucha armada se puede negociar con nosotros. Pero bueno, Israel no entregó nada a cambio. Y eso claramente, conociendo un poco a los palestinos, y varios caminados en el territorio de Cisjordania, ellos lo vieron como, bueno, ¿para qué negociamos con ustedes? Eso potencia jamás, directamente. Y no está la posibilidad, yo recién lo discutí con Ernesto Terno en el pase, ¿no? Porque de lejos, ¿no? Siempre de lejos, y entendiendo que esto es tremendamente complicado porque es un conflicto ancestral no resuelto. ¿Por qué no hace eso Israel? ¿Por qué no pone como estrategia la posibilidad de que haya un Estado palestino en Cisjordania con el que mantener una relación estable y pacífica y de esa manera aislar al terrorismo? Mi opinión personal es que lo que está pasando ahora y lo que está pasando hace muchos años es una negociación interna israelí. No es una negociación entre palestinos e israelíes. Los israelíes, yo creo, incluso las negociaciones de Can David del 2000, todavía no han decidido entregar el 100% de Cisjordania. Incluso la oferta de Hudbarak en el Can David del 2000 fue cerca del 94-95% de Cisjordania y no la soberanía total sobre los lugares santos musulmanes. Entonces lo que vemos es como una disputa dentro de Israel a ver cuánto entregamos. Recordemos que hace muchos años gana la derecha de Israel y encima gana una derecha que sostiene la colonización de Cisjordania, el Likud, en su carta orgánica, la gente no tiene que olvidar esto, el Likud en su carta orgánica habla de la colonización de Cisjordania. Es decir, personalmente yo creo que la mayoría de los israelíes todavía no están dispuestos a abandonar la totalidad de Cisjordania. Es más, si uno ve los números de cómo aumentan las colonias o los colonos, es decir, pasamos de 130 a 40 mil colonos en 1994 cuando se firmó los acuerdos de Oslo a cerca de 700 mil al día de hoy. Es muy difícil que alguien me diga que de esa manera se puede llevar a un acuerdo de paz. Claro. Sí, además no buscar alguna solución más imaginativa que a lo mejor incluye que permanezcan las colonias y que también, como hay árabes en territorio decididamente israelí, no sé, pero a mí me da mucha impotencia ver como que nunca se avanza, ¿no? Y cada tanto aparecen episodios, no de esta magnitud, por supuesto, con el horror que se dio, con todo lo que hemos visto, esas imágenes espantosas de asesinatos de civiles, pero que como es que nunca termina si no buscas alguna variante distinta, ¿no? Sí, y también hay que tener en cuenta el lado palestino. Con la cuestión de los colonos que se mantengan en Cisjordania es complicado para los palestinos eso. Los palestinos dicen que sí, que los colonos se mantengan en Cisjordania, pero que sean palestinos, no que sean ciudadanos israelíes, de alguna manera, porque si no serían una especie de apartheid. También del otro lado está complicado, porque los palestinos están mucho más divididos, la OLEP está en un momento de una crisis muy, muy fuerte, porque su estrategia fracasó completamente, y actualmente los palestinos están divididos en dos grupos, Jamás en la flanca de Gaza, y la OLEP en Cisjordania. Es decir, incluso Israel, si era mañana negociar con los palestinos, ¿con quién negoció? No, tenés que negociar con los que quieren negociar, no con los que no quieren. Lo que pasa es que si los que quieren negociar vos no les concedes nada, es muy difícil. Exactamente, Reinaldo. Y más, yo incluso recuerdo una cosa que decía Rabin. Rabin decía, uno no negocia con quien quiere, uno no negocia con los enemigos. Claro, obvio, ¿con quién te va a sentar a pactar? Ezequiel, te dejo para el final una consideración sobre qué te parece que puede pasar. A ver, yo sé que uno trabaja con los hechos, con futurología, pero en cuanto a cómo está la situación, ¿cómo te parece que esto puede seguir en adelante? No, para mí se va a arrancar totalmente, va a haber mucha sangre, muchos muertos, muchos fuegos. Pero el miedo es que esto no termine siendo una guerra regional, que se levante también el norte, que se levante el Líbano, digo, que es Golaga, algo del norte, que se levante los palestinos que vienen, que los salen en Cisjordania. Ese es mi mayor miedo. Sinceramente, si tengo que hacer futurología, yo veo mucha, mucha sangre, veo muchos años de negociaciones, y después veo un intercambio de prisioneros. Dios. Ezequiel, te volvemos a consultar en cualquier momento. Muchísimas gracias. No, gracias por invitarme, Reinaldo. Ezequiel Coppel, autor de La Disputa por el Control del Medio Oriente, es un periodista que trabaja estos temas de hace muchos años, y nos pareció interesante para poder pensar un poquito a partir de lo que pasó. La verdad que los pronósticos son espantosos, los pronósticos hacia adelante son terribles, terribles. Bueno, 15 minutos para las 11 de la mañana.